El sur de California recibirá la fiesta de las letras hispanas una vez más. La literatura llega en la cuarta edición de Léala, la feria de libro en español de Los Ángeles, que se realizará del 15 al 17 de mayo en el centro de convenciones de esta ciudad. En la edición 2015 de Léala, el invitado de honor será la Ciudad de México. El actor Diego Luna asiste a la presentación del libro Luis y Jennifer en César Chávez y La máquina del tiempo, de Juan Carlos Quesadas. Juan Villoro presenta El libro salvaje, editado por el Fondo de Cultura Económica. Para niños hay un extenso programa. En una de las actividades se realiza un programa especial, Historias de la Ciudad de México, que consiste en una lectura en voz alta por parte de Raquel Portillo Casarreal. La periodista María Antonieta Collins presenta Muerta, pero de risa. El ex beisbolista de las grandes ligas, Edgar González, es otro de los deportistas invitados a Léala 2015, quien estará presentando el libro El Juego Perfecto. Además, se desarrollarán paneles sobre los casos Ayotzinapa y Apatzingán. Se leerá Noticias del Imperio, del gran escritor Fernando del Paso. Se presenta el libro Isela Vega, Viva Vega, con la presencia de la propia actriz. Además, habrá una mesa sobre narcotráfico, donde participan los periodistas Anabel Hernández, Javier Valdés y José Rebeles. Por parte de la Ciudad de México se desarrollará la conversación El 68 y la lucha por la autonomía universitaria, donde participan Salvador Martínez de la Roca, José Ángel Pescador y Benito Taibo. El invitado de honor hará un homenaje a los periodistas y escritores Julio Scherer y Vicente Leñero, por parte de Estela Leñero, Javier Sicilia y Mariana Leñero. César Lozano presenta El lado fácil de la gente difícil. Asimismo, en Léala participarán personajes como el poeta Javier Sicilia, el astronauta mexicano José Hernández, la periodista Sanjuana Martínez, el escritor Claudio Magris, el periodista Diego Osorno, la periodista Lidia Cacho y la viuda de Carlos Fuentes, Silvia Lemus. Con el objetivo de continuar con la extensión de sus programas de difusión de la cultura y las artes a las comunidades de origen latino en la ciudad de Los Ángeles, California, la Universidad de Guadalajara creó uno de los más grandes y ambiciosos proyectos en torno al fomento de la lengua española, Léala, la Feria del Libro en Español de Los Ángeles. Este evento tiene como propósito la promoción de la lectura y el libro en español, así como el reconocimiento de la población latina, su cultura y sus costumbres. Léala es una iniciativa respaldada por la Universidad de Guadalajara C de Los Ángeles y por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El programa literario, profesional, académico y del invitado de honor de la Ciudad de México se puede consultar en la página web www.lea-la.com La fiesta de las letras en español se vive en Los Ángeles del 15 al 17 de mayo. Señal informativa, Edgar Olivares González.